Ay, pero que hermosos tiempos. Esos días donde ibas con tus amigos a jugar Donkey Kong a la arcade más cercano, y la verdad es que yo ni siquiera había nacido cuando salió ese juego. Pero en 2015 salió una película llamada Pixels, interpretada por Adam Sandler, y que la verdad es que no es muy buena, pero tiene unos efectos impresionantes con la destrucción de Pixels, y sobre todo en la batalla final de Donkey Kong, cosa que quiero recrearla. Así que hola, bits, hoy vamos a recrear cómo se vería Donkey Kong si lo hicieran hoy en día, y robarnos completamente la idea de la batalla final de la película Pixels. Así que sin más. El primer paso va a ser la investigación para no arruinar todo a mitad de desarrollo. Donkey Kong es un juego que ocurre en una construcción, a la cual el villano, Donkey Kong, se sube para evitar que el protagonista, Jumpman, pueda rescatar a la chica secuestrada, Pauline. Para esto, el villano tira barriles cuesta abajo intentando detenerlo, pero Jumpman tiene la habilidad para saltar el doble de su altura, por lo que se vuelve un juego de precisión, calcular los saltos y llegar antes de que se acabe el tiempo. Pero a veces con saltar no es suficiente, por lo que están las escaleras para poder subir de plataforma y el martillo, que le da el poder de romper barriles por 14 segundos. Saltar arriba de un barril te da 100 puntos, destruirlo te da 500 y agarrar un coleccionable da 800. El bonus empieza en 5000 y te quita 100 puntos cada 2 segundos, y si llega a 0, el jugador muere. Si el jugador cae desde la plataforma de arriba hacia abajo, muere. Si toca a los enemigos o barriles, muere. El jugador tiene 3 vidas y conserva los puntos cada vez que muere, pero si le da Game Over lo pierde todo. Y listo, eso es todo lo importante. A laburar. Al principio planeaba hacer el escenario completamente en voxelart, pero no solo se veía horrible, sino que los barriles no iban a rodar muy bien. Así que solo usé la referencia para hacer las vigas del escenario de forma realista y le puse Normal Maps para que se vea como metal. Tiré todos los archivos a Unity y después fui colocando cada plataforma en el lugar que tienen en el juego. Luego hice las escaleras con el mismo proceso, pero diferente color. Coloqué las luces de una forma que parezcan focos de construcción, y ya se empezó a ver bastante bien. Lo estoy explicando como si hubiera sido fácil, pero en realidad estuve contando pixeles para asegurarme de que fuera milimétricamente igual al original. Y aquí es donde empieza la parte complicada, porque tenía que decidir entre poner barriles que siguen una ruta programada, o hacerlo por físicas de Rigidbody y tener que solucionar 1000 bugs. Obviamente elegí las físicas porque me gusta sufrir, así que vamos a dejarle los problemas a mi yo del futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que los barriles no se caigan por los agujeros, tuve que hacer estas colisiones de nivel que funcionaron sorprendentemente bien. Espera, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir la ruta? Lo que pasa es que como este juego está en 3D, los barriles no caen a la capa de abajo como en el juego original, y yo tengo que buscar una forma de mover los barriles a la próxima plataforma sin atascarse. Ok, hice estas rampas que los tiran hacia abajo y los empujan hacia la dirección a la que tienen que ir con el punto invisible, así que vamos a ver si funciona. Funciona lo suficientemente bien, pero voy a tener que mejorarlo más tarde. Luego hice todos los ítems del juego contando los pixeles, extruyendo, intentando no darme la cabeza contra la pared en el proceso. Luego, para poder poner la misma textura en cada pixel, reinicié las coordenadas de las texturas para que salga lo mismo en cada cara del modelo. ¿Y por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué es fundamental para lo que planeo hacer, que es una cosa que estuve evadiendo durante 4 años de desarrollo de juegos? Sí, hice shaders. Y para los que no saben qué son los shaders, son las instrucciones que se le dan a un material de un objeto para cuando vaya a ser dibujado en pantalla. Unity tiene bastantes ya hechas para la gente que no necesita efectos complejos, pero ahora tengo que hacerlos para pixeles, así que no puedo escapar. Hice esta para los objetos normales que son pixelados, en donde puedo configurar el tamaño de los bordes y los colores, aparte una variación que brilla cada cierto tiempo para los objetos interactivos, y finalmente un shader para el enemigo de fuego, que se va a usar tanto como para él, para las partículas de destruir el barril, y cualquier efecto que quiera meter al juego más tarde. Y bueno, creo que ya es hora de que le meta un poco de juego a mi juego. Dice que el jugador pueda moverse y saltar con las mismas limitaciones que en el original, específicamente lo de no poder moverse mientras que está saltando. Luego hice las escaleras, que definitivamente las detesto con toda mi alma, y me fue la razón por la que dejé el proyecto como un mes entero. Y luego de un tiempo, logré hacer algo que más o menos cumplía su función, así que lo voy a dejar así y no voy a volver a tocarlo. Luego modele a Donkey Kong, y le hice animaciones por código para que sea más como el original. Y finalmente, hice el modelo de Mario para que el protagonista no fuera un cubo blanco. Programé el ítem de martillo, e hice una telaraña de animaciones para que funcionara y rompiera los barriles. Además, puse estos ítems por el mapa que no deberían estar en este nivel, pero te dan 800 cada uno y se ven lindos. Y supongo que habrás notado que cuando un barril explota, no pasa nada y se ve aburrido. La forma de solucionarlo fue simple. Primero hice una partícula, la modifiqué para que sean 3D e interactúen con el entorno, le puse el shader de que hable antes, y lo incluí un sistema de reciclaje que hice para el juego. Solo agarro la partícula, la muevo a la posición donde se rompió el barril, y le doy a play. Y apenas termine de reproducirse, ya se puede usar de vuelta. Y resumiendo, hice un rayo que detecta si el jugador está saltando, y abajo hay un barril para que dé los 100 puntos, que te dé 500 cuando los explotás, programé los puntos bonus, los estados de muerte, el reinicio de nivel, que no puedas subir escaleras cuando estás usando el martillo, etc, etc. Y finalmente, la cinemática inicial. Hice esta maqueta de cómo debería verse al final mucho antes de hacer los modelos, basándome en la versión de Arcade Inés de Donkey Kong. Y bueno, ahora van a ver el resultado final de todo este trabajo, mientras que suena la primera canción que hice en FL Studio, basándome en la que suena en Pixels durante la batalla. Y sí, lo sé, acabo de engañar a Linus Multimedia Studio, pero es que ya se quedó corto a comparación de las cosas que puede hacer FL Studio. Así que recuerden apoyar este video si les gustó, y vamos a ver el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!